¿Cómo enviar dinero por Remitly? Tutorial completo paso a paso. Hola, aquí aprenderás de forma directa, clara y sin perder el tiempo, cómo usar Remitly para enviar dinero desde tu celular. Puedes enviar dinero al extranjero con esta aplicación, Remitly es muy confiable. Comencemos. Descargar la app Remitly. El primer paso es acceder a la App Store o Google Play Store, dependiendo del tipo de dispositivo que tengas. Una vez dentro de la tienda de aplicaciones de tu celular, dirígete al buscador y escribe Remitly. La aplicación correcta es esta que puedes ver en pantalla, haz clic sobre ella para ingresar a este apartado, selecciona instalar y el proceso de descarga iniciará, esto no demora mucho. Aunque depende del tipo de dispositivo que tengas y la velocidad de conexión a Internet, se está instalando la aplicación, perfecto, el proceso ha culminado con éxito, hacemos clic en abrir. Remitly nos da la bienvenida de esta manera, lo primero que nos pregunta es en qué idioma queremos usar la aplicación, yo seleccionaré español, posteriormente hago clic en continuar, un mensaje de presentación donde Remitly nos dice que los envíos aquí son rápidos y confiables, ofrece una garantía de que el dinero llegará a destino rápidamente, y si eso no se cumple te reembolsan la tarifa de la transferencia, esto me supongo que sería mediante un reclamo, si notamos que la transferencia se demora más de lo que prometió la app, lo más probable es que devuelvan el costo de la tarifa. ¿Cómo crear una cuenta nueva en Remitly? Aquí tienes dos opciones, crear una cuenta nueva si utilizas Remitly por primera vez, o iniciar sesión con tu cuenta existente si alguna vez ya has utilizado la app. Procederé a crear la cuenta desde cero para brindar un tutorial completo, para todas aquellas personas que están utilizando la aplicación por primera vez, hago clic en crear un perfil nuevo. Este segmento se debe completar antes del registro de la cuenta, es parte del proceso, aquí seleccionas desde qué país envías el dinero, en este caso seleccioné Estados Unidos, ahora toca la pantalla por aquí y se desplegará una lista de países, selecciona a dónde quieres enviar dinero, yo seleccionaré México, aquí un resumen de lo que hemos seleccionado, hacemos clic en siguiente. Esta sección se llama, crea tu perfil, escribimos aquí nuestro correo electrónico más utilizado, y aquí creamos una nueva contraseña segura, te aconsejamos anotar tu contraseña o utilizar una que tengas la seguridad que no se te olvidará, para que la próxima vez que necesites enviar dinero por Remitly, solamente hagas clic en iniciar sesión, y ya puedas continuar con el proceso rápidamente, una vez completado los campos vacíos, hacemos clic en, únete a Remitly. Aquí puedes escoger iniciar sesión siempre solo con tu huella dactilar, si lo quieres hacer haz clic en habilitar datos biométricos y coloca tu dedo en el sensor de huella dactilar, yo escogeré la opción de, ahora no, porque quiero mostrarte rápidamente cómo enviar dinero con Remitly. ¿Quieres permitir que Remitly te envíe notificaciones? Personalmente no me gustan que las aplicaciones envíen notificaciones, por eso haré clic en no permitir, esta opción es personal. Muy bien, esta es la pantalla que debe aparecer una vez que terminas con tu registro de cuenta nueva, es muy sencillo y rápido todo el proceso. Arriba mismo nos aparece la bandera del país a donde enviaremos el dinero, esto lo hemos seleccionado al principio, pero lo puedes cambiar si así lo deseas para una futura transacción. Remitly aplica promociones al tipo de cambio en ocasiones, por lo general cuando uno es cliente nuevo, o en fechas específicas, o por ser un cliente recurrente, en este caso tenemos un tipo de cambio promocional de 16 pesos mexicanos y 89 centavos cada dólar. Muy bien, hacemos clic en comenzar, en la siguiente ventana comenzaremos a cargar el monto de dinero que deseamos transferir, por aquí nuevamente un pequeño aviso del tipo de cambio que se aplicará a nuestra transferencia, esto me parece algo muy positivo y transparente, todo el tiempo podemos ver detalladamente lo que gastaremos. Aquí donde dice, tú envías, escribiremos el monto a enviar, en este caso 100 dólares, automáticamente se completa esta sección llamada, el destinatario recibe, los 100 dólares se convertirán a 1689 pesos mexicanos, como puedes ver coincide con el tipo de cambio de divisas aplicado a nuestro envío. Te quiero enseñar lo que hay más abajo, aquí tienes que seleccionar el método de envío que deseas utilizar, toca aquí mismo y se desplegarán las opciones, estas opciones pueden variar dependiendo el país a donde enviarás el dinero, para México te saldrán estas opciones, billetera móvil, depósito a cuenta bancaria o tarjeta de débito, o retiro en efectivo en persona. Si seleccionas billetera móvil por este lado, puedes ver las billeteras disponibles y más usadas en México, mercado pago, SPIN y más. Si escoges depósito a cuenta bancaria o tarjeta de débito, aparecen los bancos mexicanos. Y si escoges retiro de dinero en efectivo, puedes ver que en México hay disponibles más de 45 mil ubicaciones de las cuales se puede retirar el dinero que enviarás por Remitly, más adelante seleccionaremos específicamente la tienda de donde queremos que se realice el retiro de dinero. Entre todas estas opciones voy a seleccionar retiro de dinero en efectivo, porque es la más accesible para cualquier persona, inclusive las que no poseen cuenta bancaria, ideal para enviar dinero a adultos mayores. Ahora tenemos que escoger nuestro método de pago, hacemos clic aquí, tenemos tres opciones, tarjeta de débito, 0% de comisiones extra, y la entrega es inmediata, tarjeta de crédito, cargo del 3% sobre el monto total de la transferencia, y la entrega también es inmediata, cuenta bancaria, 0% de comisiones, pero la entrega demora entre 3 a 6 días hábiles, eso es la desventaja de pagar con transferencia bancaria, la tarjeta de crédito te cobra 3% extra de comisión, por lo cual la mejor opción es pagar con una tarjeta de débito, y eso es lo que voy a hacer yo. Un pequeño mensaje donde nuevamente avisan que el dinero se entregará de inmediato, aquí tienes el cargo de la transferencia, quiero aclarar para que no haya confusión, el 3 dólares y 99 centavos de comisión, es lo que cobra Remitly por su servicio, el cargo extra del 3% que gastaríamos si pagamos con una tarjeta de crédito es aparte, por eso prefiero pagar con tarjeta de débito, buena noticia, Remitly nos regala un descuento del 100% por nuestra primera transferencia, eso significa que no tendré gastos extra por esta vez, el total a pagar es de 100 dólares, hacemos clic en continuar, aquí tenemos que seleccionar de qué tienda deseamos que se retire el efectivo, esto es algo que tenemos que hablar con la persona que recibirá el dinero, te recomiendo a que preguntes cuál es la tienda a la cual prefiere acudir, esta transferencia irá a México, en México una de las tiendas más populares es Oxxo, seleccionaré esa opción, esto significa que la persona que recibirá el dinero deberá acudir a un Oxxo, y mencionar que desea retirar dinero de Remitly, allí le pedirán el código de transacción, recuerda siempre enviar este código de transacción al beneficiario, para que no tenga problemas con su retiro, ese código Remitly te brindará una vez que realices el pago y finalices la transferencia, solo tienes que prestar mucha atención, en la siguiente ventana tenemos que cargar el nombre de la persona que recibirá el dinero, por favor ten en cuenta que esta información debe coincidir con los datos de identificación del destinatario, debe estar escrito de forma correcta, el nombre completo con los apellidos, ya que le pedirán su identificación y van a corroborar si se trata de la persona correcta, esto es por medidas de seguridad, hacemos clic en continuar, en la siguiente ventana tenemos que seleccionar la ciudad y el estado del destinatario, y hacemos clic en continuar, aquí puedes escribir el número del destinatario para que se le notifique sobre la transferencia, esta opción es muy recomendada, pero si no lo quieres hacer solo haz clic en omitir, ha llegado el momento de cargar nuestra información, cargamos aquí nuestro nombre, aquí nuestro apellido, y aquí nuestra fecha de nacimiento, y hacemos clic en continuar, un pequeño mensaje que nos recuerda que tenemos que escribir bien nuestro nombre completo con nuestro apellido, tal cual así como aparece en nuestra identificación, hacemos clic en confirmar si estamos seguros, o en editar si queremos volver a corroborar, esta sección es la de nuestra dirección de domicilio, dirección de calle, departamento, ciudad, estado en el cual vivimos, y por último nuestro código postal, el código postal de tu ciudad lo puedes averiguar en Google, hacemos clic en continuar, aquí tenemos que agregar nuestro número de celular para un mayor seguridad de la transferencia, luego hacemos clic en continuar, finalmente hemos llegado al momento del pago, el último paso, nuevamente tenemos que seleccionar si queremos pagar con una tarjeta o cuenta bancaria, yo agregaré una tarjeta de débito, hago clic aquí, esta es la sección donde se cargan los datos de la tarjeta, arriba mismo volvemos a ver un aviso sobre el cargo adicional del 3% de las tarjetas de crédito, escribimos aquí el número de nuestra tarjeta, la fecha de vencimiento, el código de seguridad, el nombre que aparece en tu tarjeta, y listo, deslizamos hacia abajo, y hacemos clic para pagar, finalmente Remitly dará el código de transacción, que debes enviar al destinatario para que pueda retirar el dinero, te recomendamos ver el siguiente tutorial que aparece en pantalla ahora, también te invitamos a que te suscribas a este canal, donde intentamos dar la mejor información posible acerca de las finanzas personales, gracias, un gran abrazo, y hasta la próxima. Gracias.